Fuerza. ¿Qué le provee? ¿Qué es todo eso? Bienvenidos amigos a otra emisión especial del show de Bocaranda. Hoy nos acompaña un invitado que hemos tenido la fortuna de conseguirlo porque además está en pleno trabajo, ya van a saber cuál es, y sobre todo porque, bueno, la situación en Cuba cada día está peor y poco se sabe. Hoy es Javier Larrondo Calafade, es importante activista global, cubano-español de los derechos humanos, es fundador y presidente de la ONG Prisoner Defender con sede en Madrid, que ayer presentaba precisamente la lista de detenciones, la lista de detenidos, lo que poco que se puede saber en Cuba, pero es un hombre sumamente enterado de lo que está aconteciendo allá y ha venido por años defendiendo la libertad de los cubanos. Así que, bienvenido Javier, te agradezco mucho la presencia desde Madrid. Y bueno, comencemos si quieres por allí, por los presos que lograron ustedes identificar una cantidad bastante grande, más de 1.700, ¿no? Bueno, mira, Nelson, bueno, primero, buenos días, estoy encantado de estar contigo. Mira, sí, ha habido varias organizaciones que han censado tanto detenciones como prisión política, ¿no? En el caso nuestro nosotros nos hemos centrado en prisión política. En el tema de detenciones, lo que ha ocurrido en julio, a partir del 11 de julio, ha sido una verdadera, bueno, tragedia para el pueblo cubano. Entre 2.000 y 8.000 personas han sido detenidas, ¿vale? Pero es imposible, es imposible, Nelson, conocer los nombres de todos ellos por muchos factores que ahora explicaremos. Y las organizaciones están censando, una ha censado 700 y pico detenciones por ahora, y la otra ha censado 900, y actos represivos en torno a 1.750. Nosotros, en particular, que nos dedicamos a prisión política, hemos censado 124 nuevos convictos de conciencia, presos de conciencia, en ese periodo, en julio, ¿no? De hecho, la suma total en Cuba ya extiende a 272 presos políticos. Ahora, tú que conoces la realidad y has estado siguiendo Cuba desde hace muchos años, es decir, ¿qué motiva esta salida? ¿Esto es espontáneo, es planificado? ¿Cómo sale a la calle tanta gente? La sorpresa para el mundo fue brutal, y pareciera que también para el propio gobierno cubano fue así. Pues mira, en cierto modo tuvo un factor de sorpresa para todos, incluso para el gobierno cubano, pero en otro cierto modo te diré que las conversaciones que teníamos todos, incluso con europarlamentarios yo mismo, ¿hasta cuándo va a aguantar el pueblo cubano? Porque había una serie de factores que se estaban uniendo, que hacían el cóctel perfecto para que el pueblo cubano no aguantara más. Uno de ellos, por supuesto, es larga la historia de represión del pueblo cubano. Represión para salir de la isla, para entrar de la isla. O sea, está penado con la cárcel salir de la isla sin que el gobierno te lo autorice, de tu país. Muchos motivos han estado viviendo 63 años sobre los cubanos, pero en el último año el gobierno ejecutó una política económica que te voy a describir de la manera más breve posible. Primero, ellos abastecían en unas tiendas donde la gente compraba en pesos, pero también tenían otras donde se compraba en dólares. Lo que hicieron fue potenciar extremadamente el abastecimiento de las tiendas en dólares y dejaron las tiendas en pesos prácticamente sin abastecer. El cubano, para sobrevivir, tenía que ir a comprar dólares y tenía que comprar en la tienda de dólares. Y les obligaban, además, a tener una cuenta bancaria donde ingresaban los dólares y entonces les daban una tarjeta. Eso lo que provocó ya directamente es que el cubano se empobreció porque el dólar en la calle cuesta un dinero y el dólar al que pagaba los pesos con los que cambiaba el gobierno cubano en esas cuentas era más o menos la mitad, con lo cual eso empobrecía al cubano. Entonces, pero es que para más Inri, el gobierno cubano eliminó la moneda intermedia y al eliminarla les dijo a todos los cubanos que ya no tenían dólares, que ya eran equivalentes a dólares, ya tenían 24 pesos cuando el dólar en la calle cuesta 55, 60, ahora mismo está 65, si no me equivoco. Entonces, ese empobrecimiento el pueblo cubano no lo tomó como una política económica del gobierno, sino una forma de robarles el dinero del bolsillo. Y todos los cubanos lo entendieron así. Fue automático porque los médicos en visión, por ejemplo, que tienen las cuentas congeladas en Cuba, directamente perdieron la mitad de todo lo que tenían ahorrado. Entonces, eso fue un factor. El otro factor muy importante es que Cuba tiene una crisis endémica, que subyace a todo lo que pasa en Cuba, porque el gobierno cubano ha sido incapaz de hacer producir al pueblo cubano, porque no puedes hacer producir a una persona que no tiene esperanza, que no tiene aliciente, que no tiene incentivos. Es imposible hacerle producir. Entonces, durante 63 años ha parasitado. Primero parasitó de la Unión Soviética, ahora ha parasitado de Venezuela hasta que la ha destruido, porque es un parásito además que mata al huésped. Y claro, se ha quedado sin huésped. Entonces, ya ha acabado con el huésped. Ahora no tiene que parasitar, con lo cual la crisis se está volviendo tremenda. Otro factor que ha influido ha sido los artistas. Los artistas en Cuba pidieron libertad de expresión. Y el gobierno les ha cercenado la libertad de expresión de una manera muy notable desde 2017 hasta la fecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esos artistas están imbricados en la sociedad. No son como la disidencia tradicional, que estaba aislada y marginada de la sociedad. Incluso prohíben a los disidentes estudiar carreras. Con lo cual, los artistas que sí están imbricados y que tenían premios, estaban imbricados no solamente con la sociedad dentro de la isla, sino también fuera, diplomáticamente. Esos artistas, el 27N, salieron a la calle y provocaron una sensación en el pueblo de decir esto se puede hacer, se puede uno quejar, esto es lícito y lo estamos viviendo todos. Eso fue un punto. Pero claro, la pandemia, que ha tenido cifras astronómicas, ahora tiene cifras astronómicas, pero durante junio y julio tuvo unas cifras crecientes, que eran astronómicas ya, pero que el gobierno estaba tergiversándolas. El gobierno ha tergiversado las cifras de una manera escandalosa. Y además es evidente por las propias cifras que ellos dan. Es una regla de tres muy sencilla y uno comprende que están mintiendo en todas las cifras. Se estaban muriendo un montón de personas, estaban en centros de aislamiento, donde no recibían tratamiento y los hacinaban a todos. Entonces, la pandemia fue ya la gota que colmó el vaso. Y cuando esto estaba sucediendo, yo recuerdo estar hablando con José Anel Ferrer antes de que sucediera. Estaba hablando por teléfono. Bueno, estábamos comentando cosas, hablamos muy a menudo. José Anel Ferrer es la cabeza más visible de la oposición cubana. Y estábamos hablando y de repente me dice, oye, oye, Javier, ¿has visto lo que está pasando en San Antonio de Baños? Oye, oye, míralo, míralo. Oye, voy a verlo, voy a verlo. Ahora hablamos. Él también se sorprendió. O sea, a él que le hacen, le quieren hacer responsable de lo que pasó. Él fue el primero que estaba relajadamente hablando conmigo cuando sucedió. Eso le sorprendió muchísimo. Pero te tengo que decir que todos, tanto él como europarlamentarios, seguro que el gobierno cubano, porque el gobierno cubano estaba reprimiendo con una pirulencia tremenda, todos sabíamos que el pueblo cubano había llegado a un límite. Y no sabíamos cuándo iba a saltar. Pero estábamos esperando que hubiera un momento en el que saltar. Ahora, fíjate que ayer inclusive un cantautor como es Silvio Rodríguez, es identificado con la revolución y que denunció el papel de Estados Unidos y la política de asfixia, lo mismo que repiten todos al grabamiento de la crisis. Pero dijo una cosa interesantísima. Lo sucedido marca un antes y un después. Y las autoridades deberían responder con medidas económicas inmediatas, va a lo que tú estás comentando. Muchas de ellas retrasadas y sin justificación. Y también abriendo espacios políticos para que se expresen todos los ciudadanos, en especial los jóvenes. Se declara a favor del diálogo y en contra de los extremos. Así habrá penetrado el mensaje de la gente, el desespero, que hasta este representante casi del gobierno cubano en materia musical afuera, en el mundo entero, ha dicho eso. Correcto. Los artistas que tradicionalmente han pertenecido al aparato del régimen, al aparato de propaganda, ya se están desmarcando. Porque lo que está ocurriendo está mucho más allá de la ideología o de la lucha, supuesta lucha contra un imperialismo. Es mucho más allá. Se están dando cuenta de que están en manos de criminales, auténticos criminales. Estos criminales, digamos que el criminal de Maduro es un criminal por corrupción. Estos criminales son criminales por propaganda y corrupción del mensaje. Han conseguido, gracias a cómo llegaron al poder en 1959, han conseguido mantener la llama viva de algo que nunca ocurrió. En Cuba no hubo nunca una revolución por los derechos. En Cuba lo que hubo fue la toma del poder de unos criminales que se autorrogaron una victoria por los derechos. Y siempre sometieron al pueblo. Entonces, estos artistas que ahora se están dando cuenta de que han estado apoyando, son los primeros engañados, claro, se están dando cuenta que han estado apoyando una banda de criminales, están lanzando mensajes sutiles porque saben que son criminales y saben que nada los va a parar, ni Silvio Rodríguez ni nadie puede decirles nada de la verdad de su criminalidad. Con lo cual, los mensajes que lanza son muy interesantes y significa que entre la intelectualidad cubana e incluso la pro-revolucionaria hay una disensión muy fuerte. Y eso es muy importante. Y cuando dice hay un antes y un después, efectivamente, Nelson. Yo no creo. Cuando un régimen se basa en una falsaria superioridad ideológica y le dice al pueblo que tiene que practicar una ética y al mundo que tiene que practicar una ética y se demuestra de mil maneras distintas, que no solo no la practican, sino que la violan en el 100% de los sentidos y que además viven como privilegiados. Y ese pueblo sabe eso. Cuando sale a la calle y encima los machacan, el pueblo ya sabe que está en manos de criminales. Y ya ese sostén de la falsa ideología, que es lo que sostiene, ha sostenido el régimen desde el 59, ya no está en un porcentaje altísimo. Ahora hay que trasladar esa sensación a Noruega, a Canadá, a los partidos socialistas europeos. Esa realidad hay que irla trasladando. Pero esa realidad ya está en gil. Con lo cual, yo veo un antes y un después, y el régimen está como estaba el régimen de Franco muerto en el año 1970, y él no lo sabía, el régimen de los Castro está muerto y aún no lo saben. Lo que esperemos es que haya personas en ese régimen que se den cuenta y no provoquen una masacre, que es lo único que puede pasar cuando se enfrenta, cuando el gobierno toma como enemigo al pueblo, que es lo que ha hecho el gobierno cubano en la última ocasión, el 11 de Jota. Quisiera que cuando regresemos al próximo segmento, hablemos de algo que te escuché en una conversación con la gente analítica, que era los cuatro ejes del poder en Cuba. La falsa superioridad ideológica, las relaciones diplomáticas internacionales, donde han sido maestros, inclusive las de Venezuela, la manejan ellos a sus anchas y de otros países también. La entrada de visas ilegales e ilegítimas, las fuerzas militares de inteligencia, la contrainteligencia policial. Que analicemos esos cuatro puntos porque son extraordinariamente importantes en este momento. Así que ya regresamos, amigos, con Javier Larrondo Calafat, presidente de la OVN Prisoners Defenders, en segundos. Continuamos nuestro diálogo con Javier Larrondo Calafat, importante activista global cubano-español de los derechos humanos y fundador y presidente de la OVN Prisoners Defenders. Quedé en el aire contigo con cuatro puntos que mencionaste en una reciente comparecencia que tuvimos en Zoom, donde hablaba de los cuatro ejes del poder en Cuba. La falsa superioridad ideológica, relaciones diplomáticas internacionales que la han controlado muchísimo, la entrada de divisas ilegales e ilegítimas y las fuerzas militares de inteligencia contra inteligencia y policiales. Comencemos por la falsa superioridad ideológica que me pareció excelente el análisis que hiciste. Sí, realmente es un análisis que nace de ser un admirador de Gene Sharp. Gene Sharp, en un libro que escribió, escribe las ciento y pico maneras de cómo tumbar a un dictador. Lo primero que dice Gene Sharp, que es un libro que se estudia en las escuelas políticas internacionales, lo primero que dice Gene Sharp es que lo primero que hay que hacer es analizar en qué se sostiene cada régimen y atacar esos pilares. Entonces, fue mi obsesión durante un tiempo analizar cuáles eran los pilares del régimen cubano y efectivamente son cuatro. La falsa superioridad ideológica, las relaciones internacionales, los ingresos de divisas ilegales, y estos digo ilegales porque es que no han sabido capacitar otros, no es como el caso de China. Es decir, en Cuba son los ingresos ilegales y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es algo que han utilizado selectivamente, pero conforme los otros pilares van cayendo, es cuando tienen que utilizarlas realmente con toda la potencia que tienen. La falsa superioridad ideológica fue el pilar principal que no solo opone el poder a Fidel Castro, sino que le permitió crear un movimiento mundial contra algo, contra un fantasma que era el imperialismo, que no es más que luchar contra el poderoso de turno. En aquella época el poderoso de turno eran los Estados Unidos en la zona americana y estaban teniendo un compartimento muy equivocado en Latinoamérica y estaban provocando, apoyando a dictadores que no eran ni de derechas ni de izquierdas, eran dictadores, porque para mí los dictadores son todos iguales. Apoyando a esos dictadores estaban provocando mucho sufrimiento en los pueblos. Entonces se convirtieron, el régimen cubano fue el icono de la filosofía que iba a luchar contra ese accionar de los Estados Unidos de aquella época, que no son los Estados Unidos de esta época, son bien distintos. Pero eso lo potenció hasta tal grado, fíjate si fue perverso, porque Fidel Castro tenía una mentalidad perversa y muy compleja para analizar al ser humano, que él ha mantenido la tensión durante años gracias a todo lo que ha podido. Cuando tuvo la crisis de los misiles y Cuba estaba bloqueada, realmente bloqueada por barcos, digamos, de la armada americana, eso era un bloqueo. Bueno, pues la palabra bloqueo, él cuando los barcos ya se fueron, ya desmantelaron los misiles, él mantuvo la palabra bloqueo y algo que es un embargo, en realidad lo convirtió en bloqueo gracias a repetirlo sin cesar y que tenía una horda de acólitos que seguían todas sus... Sí. Tenía eco global. Sí, tenía eco global. Entonces, la falsa superioridad ideológica ha acompañado al proceso en Cuba hasta la muerte de Fidel y posterior. Lo que estamos viendo es que esa falsa superioridad ideológica, los sucesores no han conseguido mantenerla porque no han tenido la perversión para crear estrategias, para mantenerla, aunque era falsa, el cómo mantener esa falsedad, no han tenido la cabeza ninguno de ellos para mantenerlo. Entonces, ha durado los años que ha durado el murió en 2016, pues ha durado muy poquito. Y esa falsa superioridad, que es el primer pilar más importante, se está derrumbando en todo el mundo. Ahora, las relaciones diplomáticas internacionales han sido maestros ellos en manejar las relaciones en el mundo y además manejan las relaciones empleados cubanos que están manejando en los países a las representaciones como Venezuela y otros más. Están siempre metidos con países débiles. Les tienen montado su gente ahí mismo en las embajadas. Y mira, te voy a contar cómo se inicia eso. Con el apoyo de Rusia, Rusia convierte a Cuba en los agentes del socialismo mundial, que no era socialismo, que nunca ha sido socialismo. Eso no es socialismo, lo que estos dictadores tenían entre manos. Pero han conseguido que, digamos, le encargaron el papel de hacer la estrategia de diseminación y relaciones con todo el mundo, porque vieron que los cubanos penetraban mejor diplomáticamente. Y entonces Cuba le dio una idea a los rusos y es, dame dinero, meto misiones médicas, meto misiones de profesores, meto y me infiltro en los países. Voy haciendo relaciones con ellos y nos los vamos ganando, porque la ONU se basa en votos y el mismo voto tiene Santo Tomé que tiene Estados Unidos. De manera que, si ganamos los suficientes votos, eso nos va a permitir tener fuerza. Y esa estrategia la ha desarrollado durante años, subvencionado por la Unión Soviética. Cuando se acaba la Unión Soviética, es Hugo Chávez el que subvenciona ese tipo de estrategias. Pero ya no pagándole las misiones en otros países, que también ha pagado misiones de Haití, misiones de... Pero lo que hace es pagar con un sobrecoste extraordinario las misiones de médicos y todo tipo de profesionales y de agentes en el territorio venezolano para que, de alguna manera, Cuba tenga los ingresos para subsistir. Pero además, además, lo que hizo Cuba fue sistematizar el sistema mercantilista de las misiones y que otros países incluso las pagaran en aquellos países donde han operado, que son pobres, como Haití, que lo paga Noruega, Guinea-Bissau, que lo paga Portugal, Cabo Verde, que lo paga Luxemburgo. Esto es alucinante, pero esas misiones de esclavitud donde están esclavizados los médicos las pagan estos países en donde se vive con tantos derechos. Bueno, pues lo que ha hecho Cuba es generar una maquinaria de esclavitud en donde le retienen al médico cubano el 85% de lo que los países pagan por su trabajo, les tienen ahogados de dinero y con eso tienen la mayor entrada de divisas de todo el régimen. O sea, el turismo son 2.900 millones al año. Bueno, pues las misiones son 8.500 y han llegado a ser 11.500 en los años hasta el 2010 aproximadamente. Es decir, esa pata, la entrada de dinero ilegal es fundamental para el régimen porque no saben crearlo de otra manera, pero en los años 80 recuerdas a De La Guardia, es decir, la droga intermediar en la droga fue otra entrada de dinero ilegal. Entonces, atacar las fuentes de entrada de dinero ilegal del régimen cubano ilegal basado en la esclavitud, basado en delitos, basado en delitos internacionales, en crímenes, todo eso es vital, vital y es una pata de poder que se puede atacar. Sí, ya supimos cuando la droga que hubo mató hasta unos militares para decir que eran los que estaban llevando la droga, el caso de Panamá, tantas cosas que hay por ahí guardado. Correcto, correcto. Ahora, sí, fusilaron a Ochoa y a La Guardia que eran dos personas que trabajaban a las órdenes de Fidel Castro para traficar con las drogas en América, llevarlas a Estados Unidos. O sea que, fíjate si era grave el tema. Oye, hago paréntesis aquí. Llevamos siete generales muertos que no se sabe de qué murieron y además los incineraron y desaparecieron. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay algún comentario en Cuba sobre esa situación o eso ha pasado callado? Bueno, vamos a ver, de eso hay que hablar por sentido común y no basándonos en ninguna información que yo no tengo. Yo sé que hay gente investigando sobre esa temática pero aún no me han dado ninguna conclusión y si la tienen pues posiblemente la vea publicada antes de que me la den. pero lo que sí puedo decir es que siete altos cargos generales, además muchos de ellos, la mayoría, que hayan muerto en tan poco tiempo. Es decir, es cierto que muchos, varios de ellos son muy mayores. Muy mayores. O sea, es obvio, es obvio, pero que hayan muerto en diez días y que uno de ellos sea de 57 años que era joven. Yo considero que 57 años es ser hoy en día es ser joven para morir de repente y sin causa, ¿no? Y que era el que estaba al mando del ejército oriental, el más importante de toda la isla y que era el encargado de reprimir el mayor foco de disidencia en toda la isla, Santiago de Cuba y demás. Para mí, desde el punto de vista intuitivo, significa que alguno de ellos ha sido fusilado. Para mí, esa es mi opinión, personal, desde el punto de vista intuitivo. No todos y desde luego no puedo asegurarlo, pero yo sí también sé, eso sí lo sé por esta otra fuente, que hay disensiones en las Fuerzas Armadas y en el partido y en el buró y en el comité. Hay discusiones, cosas que no había habido nunca y Fidelca, Raúl Castro está exigiendo la máxima mano dura que hay personas que eso no lo están viendo, no lo ven. Y yo intuyo que si alguno de los generales ha muerto a manos de Raúl Castro es porque no lo ha visto o lo ha dicho inocentemente pensando que podía decirlo o lo ha comentado y esto se ha filtrado porque en Cuba todo el mundo está hipervigilado por la contrainteligente. Bueno, al regreso para nuestro último cemento quisiera hablar de ese funcionario que teme tanto como los opositores decías tú en la entrevista a la seguridad del régimen y que la juventud pacífica no cree en nada de lo que dice el régimen también y bueno tocar esos dos temas en el próximo cemento con Javier Larondo Calafat ya volvemos. Continuamos nuestro diálogo con Javier Larondo Calafat importante activista global cubano español de los derechos humanos fundador y presidenta de la ONG Prisoner Defenders con sede en Madrid y que bueno como se han dado cuenta ustedes en estos segmentos anteriores conoce al dedillo la situación y ahora hay muchas cosas todavía que comentar inclusive de todas esas misiones de cómo el gobierno cubano maneja a los países donde se mete logra penetrarlos aquí los ministros tienen un asistente siempre o tienen y bueno seguimos entonces con la información de lo que sucede. Pues mira Nelson no hay país en el mundo que tenga el número de embajadas que tiene Cuba para lo chiquitito que es es una cosa increíble pero también te diré que esas relaciones internacionales en base a las misiones de tanto profesores como médicos y tal que pagan bien caro si no el país receptor lo paga un tercero como hemos hablado esas misiones sirven también para otro otro fundamento que potencia esas relaciones ¿cómo? yo entro en Venezuela y entro con Misión Milagro y entonces te voy a crear un montón de operaciones de ojos te voy a crear un montón de operaciones de visitas médicas y voy a decirle al mundo entero que yo que estaba operando en Venezuela con no sé 20.000 médicos pues he hecho no sé cuántas visitas tal y cual no sé qué diagnostico como me da la gana me invento todo y eso pasa como estadísticas a la OMS a la Organización Mundial de la Salud que se lo digiere sin chequear nada porque viene de Cuba y Venezuela bueno es muy creíble esos dos y así es como funciona Chávez nos hablaba de los millones de operados millones de operados decía Chávez cada rato millones que les salvamos la vida los ojos también mira te diré que yo tengo mil mil testimonios de médicos cubanos presenté 622 en la Corte Penal Internacional y en Naciones Unidas que me dieron la razón respecto a la escravitud Naciones Unidas respecto a la escravitud de Cuba y está tramitándose la denuncia en la Corte Penal Internacional te diré que el 60% de esos médicos dicen que les obligaban a cambiar las estadísticas y cuando hablo con ellos porque yo he hablado con cientos de ellos te digo cientos porque son cientos con los que yo he hablado de hecho estoy en comunicación por WhatsApp con 500 o 600 de ellos en un grupo y hablo constantemente con ellos bueno pues te diré que lo que me comentan es que les daban la guía telefónica para que pusieran nombres y apellidos de personas que operaban o que trataban o que les visitaban y todo era falso y que me decían mira yo en donde estaba no podía tener más de 5 visitas al día era imposible Javier sin embargo me exigían que tuviera 30 y tenía que rellenar 25 con nombres falsos y me decía mira búscate la vida te puedes coger la guía telefónica puedes hacer pero yo quiero las 30 visitas y no te mando una patada en el trasero a Cuba entonces esos médicos que viven bajo clavitud no solamente por la explotación económica la explotación económica es una parte es el ius fruendi de las tres patas de la explotitud una de ellas es el derecho de disfrute pero el derecho de abuso y el derecho y el abuso de los derechos que tienen esos médicos son tan inmensos que sus familiares están de rehenes en Cuba de manera que si ellos se les ocurre decir no o salir de la misión no sé si lo sabes pero les prohíben verlos en 8 años con niños pequeños y eligen médicos que tengan hijos pequeños la mayoría tienen hijos pequeños porque así están más cogidos y temen el que les echen de la misión y estar 8 años sin ver a su familia sin poder entrar a Cuba por ley Nelson entonces esos médicos me han confesado que han violado su juramento hipocrático porque eran esclavos y yo y se me ponen a llorar Nelson y yo les digo no llores porque estabas en esclavitud tienes todo el derecho tienes todo el derecho a haber cometido errores porque no son tus errores son los errores del capataz que te obligaba bajo esclavitud y con la pena de hacer daño a tu familia cambiar esas estadísticas bueno pues esto lo que hace es que esos países que en donde contratan a Cuba no tienen que cambiar ellos las estadísticas ya se lo hace Cuba es el consultor Arthur Andersen digamos corrupto del mundo que llega y te dice mira te cambio las estadísticas si quieres que te ponga la calidad de tus playas también la analizo si quieres que te que te diga la calidad de tus aguas también te la y todos me creen porque en Naciones Unidas me cree todo el mundo en la Organización Mundial de la Salud a pesar de que es una dictadura bueno una barbarie dictadura tengo tanto apoyo ideológico falsario que me creen entonces te voy a hacer ese favor claro que crea eso relaciones de piña y que es lo que hace que cuando llega el Consejo de Derechos Humanos y se tiene que votar la entrada de Venezuela son una piña ¿me entiendes? así funciona las relaciones internacionales y como es una pata de poder para el gobierno cubano claro y además los países socialistas democráticos europeos como los que has mencionado pues siempre se empataron en que era el socialismo y es otra cosa totalmente eso no es no es el socialismo Cuba no es socialismo así como dice ahora comentabas también recientemente como hay un repudio hay un temor hay una el alto funcionariado teme y odia tanto como los opositores a la seguridad del Estado y que la juventud decías no cree nada de lo que el régimen les dice y vemos como los jóvenes son los que más han sacado videos y han tenido protestas silenciosas en el sentido de las redes si en efecto antes del 11J el funcionariado cubano te puedo asegurar que teme y odia al mismo nivel a la seguridad del Estado la seguridad del Estado por medio de sus cuadros no solamente no solamente digamos tiene agentes tiene infiltrados profesionales en todas las actividades de manera que en cualquier hay un departamento que lo controla Alejandro Castro que tiene la función de vigilar a los que vigilan de manera que todo el mundo está vigilado todas las instituciones están vigiladas y además doblemente esto esto significa que ven injusticias que tienen miedo y que saben que no pueden moverse y que saben que la seguridad del Estado ellos dicen la seguridad del Estado me tiene hasta aquí no los aguanto más no puedo con ellos dicen entre ellos creyéndose que la seguridad del Estado es diferente a la revolución pero es que la seguridad del Estado es la revolución cubana es la opresión el sistema y el régimen eso eso que ellos llaman la seguridad del Estado es lo que les manda y lo que les ordena y lo que les tiene a ellos controlado y bueno ese ver al gobierno por un lado y a la seguridad del Estado por otro es una dicotomía que se les ha creado en la cabeza que estaba errónea pero ellos odian a la seguridad del Estado ahora después del 11J bueno y hablando de los jóvenes para hacerte el inciso de los jóvenes efectivamente los jóvenes ya llevan muchísimos años sin creer nada al gobierno nada no le creen nada al principio era estos viejos están hablando porquería no saben realmente nada y nos van a llevar a la ruina pero hoy en día ya no es eso desde hace un tiempo ya hoy en día es estos criminales nos están explotando y hay que alzarse contra ellos cuando pasa el 11J pasan dos cosas una el funcionariado ya se da cuenta que no es la seguridad del Estado y el gobierno sino que el gobierno y la seguridad del Estado son el mismo y que quien manda son muy poquitas personas Raúl Castro y pocos más de manera que el funcionariado ya teme y odia al mismo nivel no solamente a la seguridad del Estado a su gobierno por eso cuando habla Silvio Rodríguez habla con ese extremo cuidado o Leonardo Padura tienen que hablar con cuidado hay que comprenderlo porque temen por su vida porque están entre criminales y ya si lo saben ¿vale? y luego después lo que ha pasado con el 11J lo siguiente que ha pasado es que ya no son los jóvenes los que saben que el gobierno es criminal y que y que y que es una dictadura absoluta sino que la población ya tiene vecinos amigos tal todos afectados por esta masacre que ha habido del 11J en adelante y ya el pueblo cubano sabe que papá machaca a mamá a la hermana a la prima al amigo a todo el mundo y que papá es un criminal contra el que hay que esconderse y algún día luchar de manera que eh todo ese caldo ha dejado eh al descubierto una de las filosofías de de cómo marcar el poder gracias a la falsa superioridad ideológica porque el gobierno le ha dicho durante años al pueblo que tiene que tener una ética y a otros países que tienen que tener una ética pero están viendo sus ciudadanos que el gobierno viola toda esa ética de principio a fin y que son unos criminales con lo cual ya no tienen cómo decirle a los funcionarios eh de buena manera que tienen que hacer lo que antes hacían por una supuesta batalla ideológica ya no existe entonces se les ha ido una pata de poder sobre una pata de influencia sobre los funcionarios importantísima y eso les va a hacer mella nos queda un minuto para despedir Javier y solamente futuro que ves se ve algo de aquí en adelante mira esto es como la ola de una playa la ola llega y se come la orilla eso es lo que ha pasado el el 11J de hecho una ola primero de la gente que volvió el agua luego vino la ola de la represión pero luego viene otra ola que es igual de fuerte porque toda acción tiene una reacción igual y opuesta y yo veo que ese pueblo ahora mismo está muerto de miedo pero ya sabe que está entre criminales habrá que ver las circunstancias y el momento oportuno pero entre el desmembramiento de los funcionarios de la población con respecto a la ideología del apoyo al régimen el apoyo internacional que se está cayendo todo eso va a crear un caldo de cultivo que cuando vuelva la ola yo creo que va a volver una de dos o para que haya una masacre y por lo tanto una hecatombe en Cuba que provoque el derrocamiento inmediato con luchas en la cúpula o que provoque unas reformas que sean tengan un efecto de bola de nieve que no pueda parar el gobierno porque no saben hacer reformas porque las mentes más inteligentes y brillantes de Cuba se han tenido que ir y se han quedado los mediocres en muchos casos en el gobierno y las brillantes de Cuba ni siquiera están en el poder están en puestos intermedios muy contenidos con lo cual no les veo tomando soluciones buenas y eso va a provocar una bola de nieve que traerá yo creo que traerá la democracia si estoy positivo y es la primera vez en mi vida que si estoy positivo respecto a la democracia en Cuba bien gracias Javier Larrundo que la FAT sigue tú en tu lucha por los derechos humanos te felicitamos y te acompañamos realmente en eso agradecido por el tiempo que nos diste regresamos amigos ya con RUNRUNES con fuerza que le provee todo eso gracias